tienen intereses comunes y que no están empleados por la clase dominante, por la clase dominante. Y en ese sentido los intelectuales pueden, y de hecho así ocurren, desarrollar su pensamiento, su investigación, sus elaboraciones, libres del sometimiento que incluye sus carreras, asociadas a la necesidad de agradarle a quienes los financian, y en ese sentido pueden elaborar pensamiento crítico. Lo que significa que los intelectuales los tenemos como administradores de la dominación, y por tanto como fuerzas reaccionarias, al mismo tiempo como otros de ellos, se constituyen intelectuales que desarrollan pensamiento crítico y por tanto, se inscriben dentro de la lucha de los sectores combinados a los cuales intentan ayudar a organizar y a desarrollar su pensamiento y su reivindicación. Ahora, me parece que en Chile ha habido todo un recambio de la intelectualidad crítica. Por esto cierro una parte de la respuesta, una parte muy significativa de la intelectualidad que era crítica, y radicalmente crítica, o sea, yo era un conservador al lado de ellos, cuando yo era estudiante, hoy día son neoliberales. Los Tironi, los Carretón, y podemos señalar mucho, los Brunner, Brunner era un extremista izquierdo, Tironi era cualquier hora de la vía armada, y cualquiera que apoyara al presidente Allende era un reformista y socialdemócrata, y descalificaban brutalmente al que discrepaba a ellos, porque además son autoritarios. Pero la causa popular perdió, y por tanto, su carrera ya no estaba asociada a ellos, y en consecuencia, se arriman a quien ganó. Y aunque los tipos tienen talento, son empleados de, qué sé yo, de derechos, poderes, y además pueden convertirse tradicionalmente en empresarios, como el mismo Tironi y otros, ¿no?, que son empresarios de la asesoría, de qué sé yo. Pero, a pesar de que aquello ha ocurrido, han ido apareciendo otras capas de inteligencia que no tienen lugar dentro del sistema de dominación, y que a mí me ha sorprendido un poco su vitalidad y su competencia y su agudeza crítica. ¿Y dónde están? Esa es la otra pregunta. La otra vez fui a la Universidad Popular y vi una exposición de un joven profesor, no tendría más de unos 26, o sea, de 27, 28 años. Vi una competencia y di un nivel y di una capacidad crítica, extraordinaria, que me dejó muy bien impresionado. Y así sucesivamente. Y hay un plano en las redes. Hay periodistas, en El Ciudadano, en Generación 80, que tienen una capacidad de análisis de la situación chilena y mundial. No la hablo. Entonces, esa intelectualidad es la intelectualidad que está objetivamente vinculada, o por vincularse con el movimiento popular. Y son parte del movimiento. Entonces, en fin, ¿no es cierto? Los intelectuales, para cerrar la respuesta, y respuesta en sí es decir que no se puede dar una respuesta en bloque porque los intelectuales están organizando la dominación como a su vez resistiéndola y siendo otros intelectuales autores de un pensamiento crítico. Y evidentemente que es necesaria la fusión de esta intelectualidad crítica con el movimiento popular, del cual de hecho forman parte. Ahora, ahí yo creo que hay un problema serio. El problema es cómo. Realmente no hay cómo. Por una parte, por la debilidad de las organizaciones sindicales y políticas, de izquierda, digamos así, y por otra parte por la ruma de debilidad y de aislamiento de esto intelectual. Ahí hay un problema complicado. Pero se debiera avanzar en esa situación. Siempre van a haber intelectuales reaccionarios que van a ser una cantidad significativa. Y siempre van a haber, en el desarrollo del capitalismo, tal como está desarrollándose, una cantidad creciente, diría yo, de intelectuales políticos. Y, por último, ustedes. En el taller de historia político, son bastante aportados. Y tienen, entonces, que desarrollarse y tienen una responsabilidad y han tenido la buena iniciativa de ir, como en esta oportunidad, vinculándose ustedes con los movimientos asalariados. Eso es bien. Bueno, yo no sé si estoy, francamente, en condiciones de dar respuesta a una pregunta que desafía la complejidad misma de la realidad social. Yo, al menos, no conozco estudios empíricos que permitan hacer estimaciones suficientemente precisas sobre una realidad tan variada, tan heterogénea, con relación a una clase trabajadora tan extremadamente atomizada como la que tenemos hoy día. Pero lo claro es que esta clase trabajadora asalariada, dependiente, es la que se ubica en el núcleo mismo del sistema económico actualmente vigente. Y se ubica en el marco de una relación objetivamente conflictiva con la dinámica del capital. Por lo tanto, a partir de allí, uno puede derivarse de estas conclusiones acerca de potencialidades de lucha que están allí, sustentadas en bases objetivas. Más allá de que esas potencialidades finalmente se transformen efectivamente en fuerza activa, viva, combatiente. Claro, la definición de clase social. A ver, la tendencia dominante en el campo de las ciencias sociales de cierta base empírica está asociada a un concepto de clase o de estratificación muy distinto al demás. Muy distinto. Se trata más bien de una suerte de jerarquía, ¿no es cierto?, de escala que utiliza distintos criterios de clasificación. Puede ser el estatus, ¿no es cierto?, van a decir los estilos de vida, de consumo, que permite categorizar a distintos grupos de población, que es un poco los criterios que se utilizan en el marketing, ¿no es cierto?, para definir nichos de mercado. Pueden ser simplemente los niveles salariales, ¿no?, que están claramente y puede hacerse una inmensa jerarquía de tramos, ¿no es cierto?, en el caso de Marx el concepto de clase está asociado a esta relación objetiva, conflictiva, siempre tensionada entre el trabajo asalariado y el capital, en virtud de la demanda que el capital ejerce sobre el trabajo a fin de lograr su propia valorización. Y, por lo tanto, el concepto de clase es más, está asociado directamente al de lucha de clase, al de esta relación conflictiva, que, a diferencia de los criterios de estratificación social dominante de las ciencias sociales, es un concepto más bien estático, ¿no es cierto?, da una suerte de un corto, ¿no?, y no establece cortes de carácter cualitativo entre los distintos elementos que están colocados en esa relación social. En el caso del concepto de clase, en Marx, lo que se busca poner en evidencia son las dinámicas de la lucha, del conflicto, que conllevan posibilidades de transformación social, para decir, que dan cuenta de una cierta dinámica social. Ahora, un alcance es simplemente sobre el tema de las políticas públicas. Claro, las políticas públicas debiesen estar orientadas a disminuir la desigualdad, ante el buen criterio y en común, ¿no? Pero, eso no ocurre en Chile, pues. Las políticas públicas en Chile, ex profeso, han sido diseñadas para generar exactamente el resultado contrario. Las políticas públicas son todas aquellas regresivas, ¿no? Regresivas. El caso más claro, más claro, y que está muy directamente asociado a la movilización, a la naturaleza del conflicto que tenemos hoy día en el campo de la educación, es el del sistema tributario. El sistema tributario que tenemos en Chile es claramente regresivo, para decir, los sectores tienen los ingresos para proporcionar más impuestos que los sectores de altos ingresos. Esa es la realidad. Y la razón por la cual hay una resistencia tan fuerte a poner en debate siquiera la posibilidad misma de cambiar el modelo educativo, ¿no es cierto?, es porque la reivindicación que se levanta por parte del movimiento estudiantil supone precisamente cambiar esa situación, para decir la que está detrás del modelo educativo. El modelo educativo que el Estado cae su recurso, porque los recursos que actualmente cae el Estado no permitirían cubrir los costos que demanda una educación gratuita para todos, así como no permitiría cubrir los costos que demanda una reivindicación paralela, enteramente vigente y pertinente, que es salud de calidad para todos. Y por lo tanto hay que elevar la carga tributaria y la única manera de elevar la carga tributaria es haciendo pagar impuestos a quienes hoy día no saben, que son los más ricos, al nivel de sus posibilidades, por el tiempo también. Las personas no son los ingresos y las empresas. De modo tal, que en general, y eso se puede notar explícitamente, es muy fácil hacer, de modo tal, que efectivamente las políticas públicas de hoy día son de carácter claramente regresivo y eso es claramente también una expresión de la relación de fuerza que existe hoy día entre las clases, para decir, de las relaciones de poder que están instaladas en esta sociedad. Ahora quiero hacer una breve anunción al tema de las implicancias políticas de Cielo, respecto de estos cambios que han tenido lugar en el seno de la clase trabajadora, en virtud de los cambios que se han operado en el seno por una parte del sistema capitalista mundial, el nuevo comercio que se expresa en nuestro país y, por otro lado, de las relaciones de fuerza política entre los Estados Unidos. Y este es un tema, lo cierto, que en alguna medida trasciende también una concentración más fina de esos cambios particulares, porque, en definitiva, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros valoramos la obra de Marx muchos años después, muchas décadas después de que esta obra se explica? ¿No? ¿Y por qué nos resistimos a aceptar esto a aquellas recurrentes afirmaciones acerca de la obsolescencia del nazismo? No porque el caractereismo de hoy sea exactamente el mismo de hace un siglo atrás. Claramente no lo es. Incluso hay un sinnúmero de problemas que hoy en México con particular fuerza, ¿no es cierto? Que no estaban en el horizonte visual de aquella época. Pero que sin embargo son explicables a partir, son explicables a partir, ¿no es cierto? De la explicación que nació de la dinámica del desarrollo del capitalismo. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos con una fuerza mucho mayor, ¿no es cierto? que es incomparablemente mayor que lo de hace un siglo atrás a la vista y pleno desarrollo de tendencias autodestructivas. Vale decir, el desarrollo de las fuerzas productivas bajo condiciones de producción capitalista generan, ¿no es cierto?, peligros, amenazas, ¿no es cierto?, cada vez más claras para el conjunto de la humanidad. Amenazan con arrastrar a la humanidad en su conjunto a la catástrofe, a su propia autodestructión. ¿no? Y estas dinámicas de desarrollo que permiten explicarlo, ¿no es cierto?, son las mismas que estaban claramente presentes ya en el capitalismo del siglo XIX. Entonces, hay un cambio de forma, ¿no es cierto?, hay un desarrollo en el marco de relaciones de producción capitalista, pero, en esencia, ¿no es cierto?, el modo y las características de la constitución en las cuales se articula esta economía ciencia y la llana transformada. Ahora, esto nos lleva a la siguiente cuestión. hay una polarización entre riqueza y pobreza, en lo cierto que está a la vista, que en algún momento tendió a invisibilizarse cuando se nos intentaba centrar la mirada exclusivamente en los escenarios o en los espacios económicos nacionales. en los países de Europa no se da esta polarización entre riqueza y pobreza a los trabajadores que viven en buenas condiciones, que en el alto estándar de vida, ¿no es cierto?, y, por lo tanto, no se verifica la predicción de Marx acerca de una polarización entre riqueza y pobreza. ¿Verdad? Y, por lo tanto, nosotros deberíamos unitar a los países europeos o en el inferior o en general, los que se han logrado desarrollar. Deberíamos tratar de hacer como ellos. Entonces, el problema es que el capitalismo es un sistema global, un sistema planetario. Entonces, lo que no se visualiza cuando uno se focaliza en solo una parte del sistema queda claramente a la vista cuando uno lo que tiene al frente es la totalidad del sistema en su conjunto. Y ahí sus efectos contradictorios aparecen claramente, claramente, como parte, ¿no es cierto?, de esta polarización entre centro, periferia, desarrollo y subdesarrollo. Ahora, claro, no es una polarización estrictamente dicotónica. Hay también una cierta jerarquía, una cierta elevación. ¿Verdad? Pero las dinámicas de desarrollo son claramente contradictorias. Ahora, en este contexto, uno se plantea la siguiente pregunta. La clase dominante es una clase socialmente minoritaria. Es una clase socialmente minoritaria. Es una ínfima minoritaria. Socialmente considerada. Una ínfima minoritaria. La clase dominante se la ha arreglado, ¿no es cierto?, para ejercer mecanismos de dominación efectivos sobre la inmensa mayoría de la población, tanto a escala nacional como mundial. ¿No? La clase trabajadora y los sectores populares en general constituyen una inmensa mayoría, una bastante mayoría de la población. Y sin embargo están sujetos a este sistema de dominación sin manifestar de manera clara categórica bajando, ¿no es cierto?, una resistencia activa a este modelo de dominación. Bueno, eso nos lleva naturalmente a considerar que las constituciones objetivas o los elementos objetivos de la situación obviamente no bastan para explicar lo que ocurre. Necesitamos, ¿no es cierto?, transponer ese nivel y considerar también el ámbito de lo político y de lo ideológico. para decir, las representaciones del mundo, de la vida, ¿no es cierto?, que está presente en la mente de la población. Y por muy heterogéneas que sean estas representaciones, ¿no es cierto?, el hecho, el hecho es que no representan, no llevan a actuar a los sujetos a organizarse y a iniciar por su interés, por su interés, por su aspiración. más bien, más bien, nos llevan un impacto muy importante o mayoritario a legitimar el orden, el orden social que los domina, que los implora. Bueno, esto, en el ámbito del pensamiento socialista, no es una realidad digamos, sobre la que podamos sorprender los jóvenes. ¿cierto?, ha estado presente como problema esta contradicción. ¿Cierto? De hecho, el propio Marx ya decía, ¿no es cierto?, la ideología dominante en toda sociedad de clase es la ideología de la clase dominante, la cual, ¿no es cierto?, es que se va a ver por distintos organismos. Pero que está muy fuertemente presente en la mente del mismo trabajo. Como un elemento, ¿no es cierto?, que encementa las relaciones sociales, ¿no es cierto?, y mantiene la estabilidad social. Esto tiene implicancias en el siguiente sentido. Esta constatación de Marx. Lenin, en el año 1902, cuando escribe el quehacer y desarrolla una teoría del partido político revolucionario, se basa precisamente en esta constatación. precisamente en esta constatación. Y define la acción espontánea de los trabajadores, incluso la acción espontánea de los trabajadores con conciencia de sus intereses de clase inmediato y organizados por tanto en sindicatos. una política circuncrita a esa diferencia inmediata de sus intereses de clase como la política burguesa de la relación. precisamente porque se da en el barco o en el barco de acción que no desafía fundamentalmente las relaciones de dominación existente y no se proyecta por tanto en un programa de transformación radical de la sociedad, en un programa político, en un proyecto histórico de transformación. Y eso, básicamente, la necesidad de diseñar ese proyecto, de ponerlo en pie, de crear conciencia de clase en virtud de ese proyecto de transformación social es la tarea fundamental del Partido de la República. Mientras las luchas sociales solo serán luchas sociales sindicales, estudiantiles, poblacionales, no representan por sí solas una amenaza fundamental al sistema de dominación existente. Son luchas que pueden ser enfrentadas, superadas, por la clase dominante. Por múltiples vías. Los grados de concepción mayor o menor responden a las relaciones de fuerza que se dan en el marco de esos niveles de concentración el desarrollo. El problema se presenta desde el punto de vista de la dominación cuando todos esos arroyeros de descontento son capaces son capaces de converger y transformarse en un torrente que apunta hacia las bases mismas del Estado Unido con el proyecto de transformación global. Y el instrumento para lograr esa convergencia no es sino la organización que se construye sobre la base de un programa político revolucionario y el partido del mundo. Sin ese partido estas luchas pueden reproducirse hasta la eternidad. No hasta la eternidad en rigor porque así con las tendencias actualmente en curso en el marco del capitalismo en rigor las posibilidades de sobrevivencia de la humanidad tampoco son demasiado prolongadas. Nosotros estamos viviendo hoy día una catástrofe ambiental política una catástrofe ambiental que no reemite casos particularmente graves de sobrevivencia que mantenece las tendencias actualmente en curso. Por lo tanto esa era la conclusión política. También parece que cuando nosotros examinamos la situación hoy día en Chile podemos facilmente la falta de la existencia de ese más es así. Las luchas sociales han sido muy significativas han logrado grandes triunfos pero se encuentran con ese techo. Nosotros no tenemos hoy día claramente un trabajo de partido que sea capaz de levantarse ante el conjunto de la nación chilena de controtarlo y de su y de su información de los humanos. Eso que clarifico con la detalle que nos deja enteros en la situación que hoy día está. que hoy día nos ha hablado de la crisis capitalista que a diferencia de la crisis que ocurre en el año 20 actualmente la crisis capitalista se está produciendo entre la contradicción inherente que hay entre el capital productivo y el capital usulario donde el capital usulario es regulativo hoy en día en el mundo se está desarrollando en progresión geológica con respecto al capital productivo por esa razón es que las crisis capitalistas son cada vez más cercanas no tan distanciadas del tiempo eso por un lado por otro lado que la solución a esta crisis el imperialismo y las potencias capitalistas europeas la solución provocando mayores situaciones de conflicto provocando nuevas guerras que vuelven esta economía la economía de guerra es intensa y traslada al polo de explotación imperialista hacia Asia Medio Oriente y África pero rebotan en Chile a través del capital especulativo el capital usurario como el caso de un cubier se nos da dos años atrás del caso Armado que se denominó cuando se salió una crisis y se nos hoy en España no se recupera ¿cómo no se afecta a nosotros? porque el capitalista hoy aquí tiene fijado un salario mínimo no puede seguir fijado un salario mínimo entonces empieza a despedir se empieza a despedir se coloca mayores 60 a qué momento quiero llegar con esto de que hoy en día con esta crisis capitalista que se está desarrollando en este instante se están desarrollando las condiciones para lo que se denomina la situación revolucionaria y que en China las condiciones para la situación revolucionaria están dada tanto en la infraestructura la contraición de las fuerzas productivas en relación de la producción la exacerbación de la precarización el sentimiento nacional de que hay injusticia en el ambiente que muchos saben definirla una derecha que trata de tapar estos pueblos a poder un gran una concertación absolutamente indiferente al pueblo chileno y una izquierda que se encuentra subdividida en 500.000 grupos distintos entonces en definitiva el que está llamado a sufrir va a seguir siendo el pueblo chileno y si en esta situación y yo lo comentaba con la compañera hace un rato que en estos últimos tres meses Chile ha adquirido una conciencia política que a lo mejor nos habría demorado 20 años para conseguirla la discusión política ya se estableció una vez lo que no ocurre es que los partidos los movimientos las organizaciones sociales los grupos y grupos ¿verdad? chiquitos de izquierda no logran entender que es el momento de estar todo tipo sectarismo de lado para la construcción de un partido único porque en este momento no hay alternativa no hay una alternativa revolucionaria existe un diagnóstico de una situación injusta pero no existe una alternativa que le presentemos al pueblo chileno para que este pueblo pueda seguir esta indignación que tiene en su interior por un caos determinado para disputarle el poder a la obligación no lo tenemos entonces ahí es donde yo recuerdo plenamente un compañero que yo en distintos foros escucho cada rato no partidos no 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 los partidos entonces como los partidos fueran el demonio entonces claro caímos nosotros en toda una condicionante publicitaria norteamericana que va a través de la cinematografía porque va a través de las películas norteamericanas siempre el militar es bueno y el político el conspirador es malo entonces y caemos en eso y echamos a no a desprestigiar la política a desprestigiar y ahí es donde está el error entonces yo creo compañero que debiera ser debiera ser un discurso de todos nosotros empujar a los líderes a los que pretenden también ser líderes a la discusión de la creación de un partido un movimiento de algo como quieran pero único porque este caso hay que empujarlos todos para el mismo lado no sacamos nada con el campo un poco con el lado distinto la UNICI está feliz con nosotros y la concentración mucho más porque a medida que existe un partido verdaderamente revolucionado en el partido de izquierda que ha hecho disputar el poder a la derecha es que vaya a aparecer la concentración entonces la concentración está feliz con el grupo por eso eso es simplemente un alcance que viene a ser por eso están las dos últimas preguntas acá y acá tiene la pregunta y la respuesta también por favor bueno agradecer a los profesores y a la señorita del mundo sindical la presencia y la pregunta va para ella a ella que que rol le parece que debería adoptar el estado en la práctica de lo que es el trabajo la educación y lo que es la vivienda porque claro todos le tiramos caca a lo que el capitalismo es sí porque ya consideramos que es un sistema que queda obsoleto y tenemos que ir evolucionando y sabemos que esto tiene que cambiar ahora ella que rol le daría al estado actualmente apresen el momento está ahí al fondo hola mi nombre es Andrés un abrazo en la universidad de un ambiente agradezco la presencia y la misma organización para hacerlo cortito voy a leer para una pregunta y una reflexión a partir de mi compañero de la crisis capitalista y también de la crisis capitalista tal que como señalaba el profesor Gonzalo el sistema capitalista contemporáneo sobre todo durante los últimos decenios se ha caracterizado por la sucesiva crisis que se ha manifestado fundamentalmente ante lo que él llamaba una cosa así como hipertropia del sistema financiero probablemente su canalización más ideal y la más recurrente en estos últimos tiempos y sin embargo en esta circunstancia del capitalismo globalizado también el capital demuestra toda su eficacia y potencialidad generativa crisis capacidad regenerativa son como la dualidad que se manifiesta constantemente sobre todo en los últimos decenios entonces la pregunta es que uno podría afectarse precisamente donde se encuentran las válvulas de escape que posee el capital para sostener precisamente esta latente ¿cuál es la posibilidad de que la sociedad estalle y se manifeste contraiga a un modelo económico? esa pregunta ya también se la había hecho por ejemplo Calma en la década del 60-70 a partir de el gobierno terminó el proceso de legitimación en las crisis del capitalismo latino que efectivamente son más sucesivas que probablemente en el siglo XIX ¿cómo se resuelve en este problema? y él daba la siguiente respuesta a través precisamente del Estado y en el sentido porque hay un factor que probablemente se ha causado demasiado que a partir de las políticas públicas que mantiesen la profundidad o matizan más bien dicho la profundidad de la crisis económica y esta modalidad complementaria por ejemplo a lo que disponía el curso de Luis a la coacción física y a la hegemonía puede simplificarse perfectamente a través de lo que vemos hoy día nosotros en la elección aplicación de subresión del 7% del jubilado bono de invierno postnatal etcétera para los movimientos sociales ¿qué lectura podrían hacerse los movimientos sociales ante esta billuntiva? vernos como avances o por el otro lado vernos como una posibilidad de que nuevamente el capitalismo se regenere y revitalice ante esta crisis y esta moda variación de la crisis capitalista ¿cuál es la posibilidad? creo que tenía la última pregunta sí miraba para el doctor es una pregunta que es una pregunta mucho polirio gracias usted señaló al emiso de la disponencia que en términos de la organización de los estudiantes expresaba totalmente la voz de la capa plena pero quiero relacionar eso con la necesidad que identifica de la construcción de esta contrahegemonía esta contrahegemonía de la parte de los estudiantes para decir que en la presencia de la política en esta comunidad se encuentran dos dos que vuelan el cargador y el cargador y el cargador el carnaval que ha echado como dos formas de estar expresando de estar movilizando de estar encarnando esta virtud y eso sería un instalo con las dos noches de la violeta sobre todo de la población al día siguiente varias veces expresión de las formas antiguas la vaticada la lucha la tierra pero de alguna manera estas formas de lucha estaban incorporando a un sujeto que hasta antes de esto no estaba hasta antes de esto lo que estaba era la cosa que se inició haciendo de ser oro o era una estructura más cabalesca algo efectivamente que pareciera representar a la estatal médica cuando usted dice que esto de alguna manera es una expresión de esa estatal médica ¿de qué manera entonces podría simular una construcción con despegada de la hegemonía hacia los sectores populares hacia los sectores más problematizados de la región le voy a dar primero la palabra a Viviana porque no se ha referido a ninguna bueno primero con respecto al rol que debería cumplir el estado siendo muy honesta este estado ninguno yo he estado muy bien en cualquier país del mundo tampoco o sea en este momento lo que tenemos que hacer y ahí tengo las palabras del compañero que recién estaba hablando nosotros lo que tenemos que hacer o sea es muy potente lo que ha logrado en este momento en la niña postura lo que ustedes están haciendo de verdad que muchos lo esperábamos yo soy muy honesta que cuando salió Piñera de presidente puede ser muy raro pero me puse contenta porque no porque Piñera fuera mi candidato ni porque estuviera contenta con un gobierno de derecha sino porque lo que eso significaba era acelerar el proceso si siguió un gobierno de concertación íbamos a seguir ahí no pero es que es concertación que si hacemos algo se nos viene un gobierno de derecha en cambio como ya se estaba instaurando un gobierno de derecha el proceso se aceleraba y se venía esto esto que está pasando ahora entonces ¿cuál es el rol que debiera ejercer yo creo no el Estado o al menos no el Estado porque es en este momento lo que se tiene que generar son las alianzas y aquí también respondo un poco a la pregunta del compañero nosotros como sindicato estamos con una tarea de un objetivo muy claro y es generar una alianza obrero-estudiantil ¿por qué? los que paralizan en el sentido de la fuerza de trabajo los que paralizan en este país son los trabajadores pero los estudiantes han demostrado en el ejército que está siendo la punta de lanza para generar los grandes cambios por lo tanto en este minuto si no se genera esa alianza entre obreros y estudiantes de verdad que esto que está pasando no se vuelve a repetir entonces aquí la gran tarea está en que nos unamos en estos dos sectores y mantengamos la lucha y ahí es donde también nosotros decimos con fuerza que no podemos limitar la lucha solamente a educación gratuita y de calidad ¿por qué? no porque no sea un tema de relevancia o que tenga menos importancia a lo mejor con la vivienda o con la salud sino que no nos podemos limitar nosotros tenemos que la consigna principal tiene que ser renacionalizar el cobre porque a través de la renacionalización del cobre y de los recursos naturales que tiene este país vamos a tener educación salud y vivienda gratuita y de calidad por lo tanto yo creo que ese es el rol fundamental que de una vez por todas como dice el compañero como decía el compañero delante en lo que decía no hay en este minuto si se sale la derecha y la concentración es la situación que está no hay quien encabece no hay quien lidere o quien lleve a cabo lo que se está diciendo en este momento ¿a quién vamos a dejar? ¿qué ganamos cuando arranca la derecha en este momento? ¿a quién ponemos? me van a disculpar pero el Partido Comunista no creo que sea el más indicado ¿quiénes deben estar a la cabeza? obviamente tienen que ser personas que vengan del mundo de los obreros tienen que ser obviamente acompañados por quienes por los que en este minuto están dando la pelea por los que sacaron a las calles nuevamente los que hicieron despertar un país los estudiantes porque son ustedes los que en un par de años más van a seguir liderando y van a estar a la cabeza de este país entonces yo creo que ese es lo más fundamental y en cuanto al tema de un carnaval de una brincada a lo mejor no voy a contestar en su totalidad la pregunta pero me quiero dar el gusto de decir en este foro yo participé el otro día en un carnaval que hubo acá en Valparaíso fue espectacular nunca había participado yo he participado de marchas de distintas índoles y cuando digo de distintas índoles porque he participado aparte de marchas en otro tipo de cosas pero el carnaval que yo viví ese día fue espectacular o sea era un mar de gente y yo estoy acostumbrada a las típicas marchas con las consignas uno marchando y gritando consignas y acá es imposible evitar porque aquí era la batucada era la gente alegre o sea era otra cosa y de verdad que las apoyo y me gustó mucho porque muestra una parte que nosotros tampoco podemos perder que es la es esa lucha pero de la mano de la cultura así como en su minuto todo lo que fue el poder a la democracia o todos tienen su recuerdo escucha los hi-bindy y mani o sea era el conjunto de la mano de la música bueno nosotros en general lo mismo y ese tipo de carnavales permite eso que sea una lucha pero a través también de la cultura pero eso no quita las fabricadas yo no voy a vandalismo yo no digo que vayan a sentir un par de semáforos por hacer los tiras pero no poner en contra de lo que creo y la forma de lucha que por lo menos nosotros como sindicatos tenemos es que si hay que hacer barricadas y hay que tomarse las carreteras se toman porque lamentablemente a lo mejor no es la mejor manera no es la más pacífica no es la que todos quisieran pero es con la única que se logra la cosa porque ustedes solamente los estudiantes con carnavales no estarían consiguiendo lo que han conseguido hasta ahora lo han tenido que hacer a través de manchas y muchas veces a través de a lo mejor fabricadas que se entienda bien no de vandalismo pero si de fabricadas y el encapucharse o no encapucharse bueno lamentablemente los que son bandidos y los que son flaites se aprovechan de eso pero también contextualicemos o sea no todos son flaites o son delincuentes muchos son carabineros o sea ponerse un pañuelo es bien fácil yo a mi guapo de un año lo pongo en pañuelo entonces no se puede elincuentes entonces yo creo que hay que saber equilibrar tanto la parte del carnaval la marcha los actos culturales para tener un para tener ¿cómo se podría decir? un avance en esta lucha y lograr una sociedad de la mano también de la parte cultura pero no tenemos que olvidar que la lucha se tiene que dar en la calle y con distintas formas y si eso exige la barricada y el neumático y un montón de cosas más que no me puedo decir ahora bueno hay que hacerlo eso ¿cómo se puede decir? ¿cómo se puede decir? Gracias. La contradicción sea tan... digamos que la contradicción que se da en el territorio del capitalismo sea esa. No es que estás convencido. Más bien pienso que claramente lo que nosotros tenemos a la vista es un esfuerzo de impulsar, que da un salto muy significativo en la agonización del capital por parte de los grandes capitales a expensas de los pequeños. Es decir, más que un conflicto, una tensión horizontal entre dos fracciones importantes del capital, lo que tenemos es una clásica conflicto entre los capitales mayores con relación a los capitales menores. Porque quienes están detrás de las actividades especulativas que efectivamente se han respondido muy significativamente, son básicamente los mismos grupos que controlan las transnacionales. Vale decir, las transnacionales productivas tienen también sus propias expresiones en el ámbito de las finanzas. No son distintos, son los mismos. Son los mismos. Básicamente, ahora, existen naturalmente en el marco, en este escenario que hace propicia la especulación, existen también algunos francotiradores. como en el caso de Bernardo, Bernardo, Bernardo. Es un francotirador, sin duda. Pero lo grueso del fenómeno no se explica por sujetos como Bernardo. Digo esto porque observo en la mayor fase de los análisis esta idea de una contradicción, por cierto, muy cruda entre el capital financiero y el capital productivo. Insisto, creo que la contradicción es más bien entre el gran capital y los capitales medianos o pequeños. Y el gran capital se desplaza hacia los escenarios que puedan estabilizarse de mejor manera, simplemente. Ahora, válvulas de escape. Se pasó el tema. ¿Cuáles serían las válvulas de escape del capitalismo en el marco de la crisis? Yo diría que la situación… No, la verdad es que no sé. No sé. Yo, por lo menos, no logro visualizar alguna. Salvo, salvo el modo clásico a través del cual el capitalismo ha logrado superar crisis precedentes. Y que suponen un alto costo, un altísimo costo para la población toda, por todo el planeta. La crisis de entreguerra finalmente se salvó a través de la salud humana mundial. Se salvó a través de la salud humana mundial. Con todo el caudal de destrucción de vidas humanas y de vidas materiales que eso conllevó. ¿No? ¿No? Y eso permitió generar, justamente, un cambio cualitativo en la situación de fuerza del interior del capital. ¿No? Superar la crisis de hegemonía, ¿no? Y pasar por primera vez en historia a un sistema capitalista claramente articulado en torno a un centro de hegemón público. De el que es que era la segunda guerra mundial. Esa disyuntiva en la crisis capitalista, en el texto, fue, de algún modo, visualizada por Rosa de los Seguros, en su famosa disyuntiva en el proyecto socialismo-bacalio. El capitalismo, el sector que se agudiza, se exacerba en sus momentos de crisis, supone, precisamente, altos niveles de autoinstrucción. ¿No? Ahora, ¿qué va a significar eso en este escenario en el cual nosotros estamos situados muy? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, si el capitalismo logra mantenerse, ¿qué va a ser a un altísimo peso para el conjunto de la humanidad? De eso no podemos tener ningún duda. Y digo esto por lo siguiente. Porque el vigor, estos mecanismos tradicionales a través de los cuales se pueden atenterar los desequilibrios, se pueden amortiguar los desequilibrios, bueno, todos esos mecanismos ya han sido utilizados. Y, de hecho, estas burbujas financieras, estas burbujas de deuda que tenemos, son producto, precisamente, de haber estado durante muchos años, ¿no es cierto?, estudiando hacia adelante, en una situación tan difícil. A través, ¿no es cierto?, de un endeudamiento cada vez mayor. La expansión del crédito ha sido, precisamente, el valor de oxígeno, ¿no es cierto?, que se ha puesto a sí mismo el sistema durante muchos años. Muchísimos años. Y, entonces, hoy día, ¿no es cierto?, pienso que, en la crisis del año 2008, fue revertida, ¿no es cierto?, a través de medidas absolutamente inéditas en el pasado, ¿no?, fue la envergadura que adquirimos, los planes de rescate y de estabilización. Y, sin embargo, a la vuelta de dos años, estamos nuevamente en el punto de partir ante una situación extremadamente delicada, extremadamente crítica, y que el gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, no sabe mucho cómo se puede encarar realmente esta situación. Entonces, yo creo, insisto, que estamos viviendo una situación, estamos en una víctima, en una situación que los propios analistas del sistema no encuentran cómo superar. De ahí, el artículo ese que yo hice en el sur, que acaba de ser publicado por un economista del Estado, ¿no?, debemos agarrarse una oportunidad para desarrollar el sistema. Y, básicamente, lo que aquí se plantea, ¿no es cierto?, es que hay que recurrir nuevamente a las políticas que desean las que han sido tan dejadas de lado. Pero, cabe preguntarse si las políticas que nacen en el final son políticas de enredamiento, ¿no? Son políticas de enredamiento y el enredamiento a estas alturas, ¿no es cierto?, está a su topo. Entonces, cuesta pensar, digamos, que efectivamente puede haber... Piensen ustedes que el capitalismo, entre paréntesis, nunca fue completamente neoliberal. Nunca fue completamente neoliberal. El núcleo central del capitalismo acá en el liberalismo, es cierto, la realidad norteamericana, usó, continuó usando durante todo el periodo de neoliberalismo, algunas políticas de carácter financiero. Utilizó, que son los profesionistas, respecto a sus grandes producciones extensas, y utilizaron ustedes un mecanismo de gratificación económica, de gratificación económica, en el marco, ¿no es cierto?, los mecanismos para mantener funcionando el sistema. Este mecanismo de gratificación económica está dado por un gasto de defensa. Los gastos de defensa, ¿no es cierto?, que oxigenan, generan una demanda por parte del presupuesto público a las empresas, que les permite mantenerse con vida, es una demanda que está detonada y definida por decisiones políticas. No es una demanda, ¿no es cierto?, que surge acá de manera espontánea. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, configura claramente un sistema de gratificación económica, en el núcleo mismo, ¿no es cierto?, de manera que va a haber un escape para la crisis del sector, yo como menos para las que las salvo, insisto, a aquellas tradicionales que han significado confrontaciones muy catastróficas. Bien, en relación al profesor, con esto deberíamos finalizar la primera sesión de los seminarios democráticos buchilares, en relación a la certificación agroimpositores, de la presencia como asistente también puede ser certificada, para ello habría que cumplir con tres de las cuatro sesiones, si quieren tres de las cuatro sesiones que tenemos programadas, y con eso podrían adquirir gratuitamente la certificación. La idea es que se inscriban en la mesa donde está la lista, y a partir de aquí quedaremos, habríamos terminado esta sesión y podemos pasar a compartir un café. La próxima, el 9. Ah, bueno, ahí en la mesa hay unos libros que tenemos a disposición del público, así como les recomendamos, Eh, a esta sesión como esta vez. A mí me he hecho baja. Sí. A partir de aquí como esta sesión. A lastancia, el repairista неп humour el planeta. Gracias.